hola amigos muy buenos días para todas esas personas que están viendo espero que se encuentren bien en su trabajo en su casita pues aquí les estoy haciendo este vídeo para decirles que hoy me encuentro acá en la cocina de mi suegra entonces van a decir por qué pero vengo a ayudarle a lavar ropa por el motivo de que hoy no se encuentra hoy me encuentro yo sola grabando porque ya no se encuentra porque ella se fue a la llamaron de emergencia que de un parto me imagino sólo dijo que iba a salir a ver una su paciente que ella se sentía algo mal entonces pero como vean amigos que ella a veces ya viene bien cansadita entonces yo le yo vine y como ya terminé de asillar más que todo mi casa puede hacer un oficio y el bebé se me durmió aprovechando me vine para acá donde ella a ver qué le en qué le podía ayudar y entonces le vi yo que tenía un poquito de ropa ahí entonces por ese motivo yo estoy acá ahorita lavando entonces pero me encuentro sola y yo espero que les guste este contenido me encuentro sola lavando y grabando solo espero que se mire bien porque a veces ella viene cansada que le duelen los brazos porque no es fácil pues atender un parto no sé verdad si ella lo llevó de emergencia no sé si al hospital o ella lo hace no sé nada de ella y yo y como de salir de ella también de emergencia dejó el teléfono entonces por ese motivo yo estoy grabando porque ella dejó el teléfono se le olvidó entonces aquí me encuentro yo ayudándoles lavándole un poco de ropa porque ya va a empezar a llover también entonces para que celebre un poco ya cuando ella venga ella va a decir ay no quenme la bolsa ropa entonces yo le voy a decir que yo le ayudé porque cuando yo puedo yo le ayudo a ella porque cuando yo también no podía lavar ella me llegaba a lavar la ropa temprano para que se secara porque como igual venía ropa de de su hijo pues de trabajo el día luego llegaba me decía sáqueme la ropa o mándenmela como yo allá en mi pila pues allá si me pega el sol entonces aquí no pues porque aquí está algo así pues está cerrado no pega el sol ni le cae el agua a uno encima es donde está mi pila así cuando ahorita está nublado pero cuando aquí está demasiado ya el el sol ya no lavo yo porque me quema mucho la espalda por eso yo me levanto luego ahora que me agarra el sueño me levanto un poquito tarde y el sol está muy fuerte espero para tarde ahora si no le digo yo a ella este doña Tomasa disculpe no va a lavar y ella me dice porque lo que pasa es que como ya tengo sol ahí en la pila y quiero lavar la ropa del bebé o la unidad de trabajo de él solo es vaya vengase aquí me dice ella venga a lavar aquí deje de estarse quemando ahí en el sol vaya mi niña y vengo a lavar entonces yo lavo diferente que ella porque ella cuando lava ella remoja ella remoja pero yo no yo de una vez me gusta saber pero a mí me gusta lavar diferente a veces ella me dice porque no remoja la ropa yo siento luego que como que más me quita el tiempo de nuevo porque ella es bien rápida también para lavar pero yo soy un poquito media rápida pero si me gusta me gusta lavar me gusta me gusta hacer muchas cosas y a veces vengo también y al día me la va a traste cuando ya no está cuando ya no se encuentra para que como les vuelvo a repetir para que ella venga ya ya limpio porque es bonito que imagínese ella cansada y viene y viene a encontrar los regazones y viene a cantar ya no me gano a dar de hacer nada entonces por eso por eso dije yo ya que no tengo nada que hacer la voy a ayudar a a lavar un poquito de de ropa ya es un enferroncito como dicen como decimos acá un enferroncito para que pueda venga ya no ya no viene a lavar su ropa ya no viene a descalzar no si bien es de verdad porque pensé que de noche se había ido pero como yo aquí en la casa pues ya no no estoy adentro con el bebé no la verdad no me di cuenta la hora que ella se fue pero me dijeron que si me habían venido a llamar en la noche pero no les podría decir la hora exacta que ella salió porque a media vez la vienen a llamar de emergencia ella sale y rapidito porque como ella dice que es la la muchacha o señora está muy mal para tratar la de emergencia por eso ella sale rápido haciendo el libro del teléfono y por esos motivos que yo me encuentro ahorita aquí ayudándola ella lavar y grabando sola pero esperando amigos que siempre les guste que nos siguen apoyando que nos den su bendición ahí que nos manden su like dice en su fiestas y sus comentarios nosotros siempre lo estamos viendo como bien dice mi suegra que cualquier comentario sea bueno o sea malo todo sea bienvenido para nosotros y si en algo nosotros no nos podemos escuchar pues como ella dice también mejor nos enojamos y nos corrigen algo dijo porque a veces uno a veces uno también le da en unas cosas pero aquí estamos siempre echándole ganas trabajando como siempre porque aquí si uno no no trabaja no trabaja no gana como como dice mi suegra que paré todo es trabajo y ahí que echándole ganas estamos aquí esperando siempre todas esas personas lindas también le mando salud a todas a todas esas personas amigos y amigas que han preguntado por nosotras por mi bebé mi bebé ahí está ahorita pues él está durmiendo porque está bien fresco está nublado no les puedo enseñar cómo está porque me encuentro sola para decirles cómo se encuentra que ya la verdad es que ya va a llover amigos aquí está lloviendo en la mañana estaba lloviznando en la mañana estaba lloviznando y se calmó pero ahorita está nublado y de ratito menos nos cae el aguacero otra vez porque aquí está durmiendo casi a diario cuesta que se seca la ropa la ropa también yo entonces yo con eso solo me levanto este ya me pongo a lavar la ropa del bebé para que nos desee mi ovea afuera y el airecito que los pez y de ahí ya lo entro para dentro porque se vienen los zorros de agua y se nos vuelve a matar y como los bebés a cada ratito hay que cambiar por el motivo de creos cada ratito están mojaditos entonces de eso se trata hoy de lavar de lavar a eso si le pongo un poquito de con el cepillo porque está un poquito más como la ropa este la por ejemplo la ropa de trabajo yo le meto cepillo ahora la ropa de salir solo a mano entonces porque el cepillo pues a la ropa de salir lo que hace es estirarlo y quitarle el color entonces ya la ropa de trabajo pues en que uno le meta cepillo lo que hace es quitarle los sucios para que uno no mucho se se cansa y porque a uno a veces le duele la espalda también que si uno está con la mano entonces la ropa de trabajo nosotros aquí ponen el cepillo la ropa de salir solo con la mano por eso el motivo es que a este si lo cepillo porque así está porque está sucio y esto es que la ropa de de trabajo para que se le quite también porque le vuelvo a decir que ha estado lloviendo entonces tiene tiene así lodo lodito dice entonces cuesta que se le quite pues entonces amigos hasta aquí hemos llegado con otro video más esperando siempre que les guste hasta pronto hasta pronto hasta pronto